Sí, se ve muy bien. Vale, pues gracias nuevamente Joshua por la presentación y como bien has dicho, soy Jesús Pérez, estudiante doctoral industrial y hago mi investigación, eso es a caballo, entre la empresa JL of Time y el Departamento de Física Aplicada de la Universidad de Zaragoza. Esta charla va a consistir en el diseño y caracterización de lentes intraoculares y espero que sea amena, al final podremos debatir posibles dudas o cosas que no han quedado del todo claras. Entonces, os muestro el índice de contenidos que vamos a tratar en esta presentación. Primero hablaré muy brevemente sobre el sistema óptico centrándonos en la catarata para contarles en qué es una lente intraocular y los diferentes tipos de lentes intraoculares que hay en el mercado. Para después centrarnos en el diseño óptico de cada uno de esos tipos de líos, ¿vale? Finalmente, os presentaré también brevemente la normativa que lleva asociada una lente intraocular y finalmente pues unas conclusiones, ¿vale? Así que bueno, empezamos con un muy breve repaso sobre el globo ocular entendido como sistema óptico y entonces el sistema óptico del globo ocular está formado por córnea, cristalino y la retina. Gracias a la acomodación del cristalino, el ojo, el globo ocular es capaz de enfocar en la retina objetos tanto lejanos como cercanos, como en visión. ¿Cuál es el problema con el envejecimiento del cristalino? Pues con el envejecimiento del cristalino ocurren dos cosas. Primero es que se pierde la acomodación y ese evento se denomina presbicia y también que el cristalino se opacifica. Evento conocido como catarata, comúnmente conocido como catarata. Con la catarata se asocia una pérdida en la sensibilidad del contraste y una pérdida drástica en la agudeza visual. Para solucionar la catarata, quirúrgicamente lo que se hace es extraer el cristalino. Esta condición, cuando un ojo no tiene cristalino, se denomina aclaración y el cristalino va a ser reemplazado con una lente artificial, que es una lente intraocular. Como tenéis ahí en la imagen superior, en un globo ocular sin cristalino, no va a ser posible focalizar las imágenes en la retina, ya sean de visión lejana o en visión interpróxima. Los objetivos que se buscan en una cirugía de cataratas va a ser en primer lugar corregir esa faquia, es decir, implantar una lente intraocular de una potencia similar a la del cristalino, para al menos poder enfocar los objetos en visión lejana. A su vez, también trataremos de no inducir ningún astigmatismo corneal durante la intervención, porque como ya sabéis, la manera de implantar las lentes intraoculares es con una incisión, con una microincisión en la periferia de la córnea y a través de ahí se inserta la lente. Entonces, lo buscado es que con esta incisión no se genere ningún astigmatismo corneal, cosa que no es deseable. Y finalmente, restaurar la próxima o ambas, según los requerimientos del paciente, ¿vale? Esto lo trataremos a continuación. Entonces, bueno, ya puestos un poquito en el tema de, centrándose en el tema de la catarata, paso a presentar la lente intraocular. Y la lente intraocular, bueno, ahí os pongo cuatro imágenes reales de lentes que se pueden encontrar en el mercado. Por otro lado, la lente intraocular es un producto sanitario que se implanta dentro del globo ocular. A la vez que se implanta, puede ser extraída, por eso pongo ahí que puede ser reversible, aunque no es lo deseable. Lo deseable es que una vez implantada la lida dentro del globo ocular, esta no se tope y conviva de por vida con el paciente. Entonces, las características que tiene que tener el material con el que se fabriquen las lentes intraoculares, en primer lugar, tiene que ser biocompatible, es decir, que no genere ninguna infección ni ningún problema en el globo ocular del paciente. Y también que este material permita el plegado de la lente, ya que, vuelvo a repetir, las lentes intraoculares se inyectan a través de una microincisión en la periferia corneal, entonces la lente tiene que ser capaz de plegarse, poder entrar a través de esa microincisión con el inyector y desplegarse dentro del globo ocular. En una lente intraocular vamos a diferenciar dos partes principales, la parte óptica, que es esa parte central circular, que va a proporcionar la corrección refractiva, y las ápticas. Las ápticas lo que van a proporcionar es soporte, estabilidad dentro de la lente intraocular, dentro del ojo. Ahora comentaré brevemente estos tipos de líos, esta es una de las visiones que se puede hacer de las diferentes lentes intraoculares, tenemos las lentes fáquicas, aquellas en las que no se elimina el cristalino, es decir, sin eliminar el cristalino, ya bien porque no tenga catarata, porque no exista una catarata, o porque ni siquiera haya presbicia, se puede insertar una lente intraocular fáquica. Entonces, el propósito de estas lentes intraocular fáquicas es la cirugía refractiva, el quitar las gafas. ¿Vale? Eliminamos el cristalino, porque se estima que el cristalino del paciente es sano, por lo tanto no hay motivo para eliminarlo, tan solo eliminar las gafas, la corrección refractiva. Mientras que en las lentes afáquicas, en las lentes afáquicas sí que se elimina el cristalino, y por lo tanto la finalidad de una lío afática va a ser corregir la catarata a la vez que los errores refractivos. Ahora bien, si clasificamos las lentes intraoculares según su diseño óptico, tenemos todas estas. Empecemos por las monofocales, que su objetivo o su finalidad es corregir la visión lejana. En ellas podemos diferenciar las lentes que están diseñadas y fabricadas con superficies esféricas, y las lentes diseñadas y fabricadas con superficies esféricas. Esto lo veremos a continuación, estas diferencias. También tenemos las lentes intraoculares tóricas, que a la vez de proporcionar una visión mínima y lejos, también corrigen el astigmatismo corneal del paciente. Las lentes intraoculares multifocales, que van a proporcionar simultáneamente la visión lejana y cercana, diferenciando entre las lentes multifocales refractivas y difractivas, que posteriormente las veremos. Y también citar las lentes acomodativas, que pueden simular la acomodación del cristalino o un desplazamiento axial de la lente. Para ello, algunas de las lentes acomodativas emplean diseños específicos de ápticas. Las lentes morfocales, asféricas y el resto, tóricas, multifocales y acomodativas, son las que se denominan en el mercado como premio. Este es un pequeño diagrama de los tres pasos que se incluyen cuando se pretende crear una lente intraocular. Se empieza, se comienza por el diseño óptico, para posteriormente pasar a la fabricación y finalmente un control de calidad. A continuación nos vamos a centrar en el diseño óptico y al final de la presentación en el control de calidad de estas lentes. Y comenzamos con el diseño óptico de una lente monofocal. Ya os he explicado que hay dos tipos de lentes morfocales, las que están diseñadas y fabricadas con superficies esféricas y las que están diseñadas y fabricadas con superficies esféricas. Si nos centramos en las lentes esféricas, que es la imagen de la izquierda, una lente esférica es aquella que tiene las superficies esféricas. ¿Cuál es el principal problema de estas lentes? Pues que bien, si os fijáis en la imagen, los rayos que entran por la periferia focalizan en un punto de diseño óptico diferente a los rayos que entran por el centro. Los rayos son los paraxiales y se aprecia como los rayos que entran, los rayos paraxiales, focalizan un poquito más lejos y los rayos que entran por la periferia que focalizan antes. Esto lo que origina es que en el foco de la lente hay una nube de puntos y por lo tanto no es posible encontrar un plano de mejor visión. Esto se denomina aberración esférica. Se denomina aberración esférica porque la producen las lentes con superficies esféricas, precisamente. Ahora bien, con una superficie esférica, con una lente esférica, lo que vamos a hacer es, a través de una superficie esférica, controlar cómo focalizan estos rayos. Y ahora ya, como se ve en la imagen de la derecha, tanto los rayos que pasan por el centro de la lente, los rayos paraxiales, como los rayos que inciden por la periferia de la lente, focalizan todos en el mismo punto y ya es posible tener un plano de mejor visión o de una visión o de una cabeza visual muy alta. ¿Vale? Entonces, en definitiva, una lente esférica corrige la aberración esférica. Espero que esto no suponga lío porque, aunque los nombres son muy parecidos, es simplemente así. Superficies esféricas producen aberración esférica que se puede corregir o compensar con superficies esféricas. También me gustaría citar que, aunque usemos superficies esféricas, sí es posible minimizar esta aberración esférica. Y esto se va a hacer a través del factor de forma. El factor de forma es esta fórmula que os muestro ahí y lo que establece es una relación entre el radio anterior y el radio posterior de la lente intraocular. Y entonces se sabe que el factor de forma óptimo para minimizar esta aberración esférica está entre 0 y 1 positivos. Es decir, si usamos, sin esta ecuación, usamos un factor entre 0 y 1 positivos, vamos a poder minimizar esta aberración esférica usando únicamente superficies esféricas. A continuación, pasamos a las superficies esféricas y ahí os muestro la fórmula con lo que significa ahí inferiormente K. Pero creo que fijéis en la K, en la constante cónica, que es lo importante de esta fórmula. Es lo que introduce la asfericidad en una superficie esférica. Ahora, si nos fijamos en la imagen aquí que he puesto a inferior derecha, tenemos que el círculo negro es una esfera perfecta. Por lo tanto, la constante cónica, la K, sería igual a 0. Y si a esta constante cónica le añadimos valores positivos, vamos a formar superficies oblatas. Y una superficie oblatas es aquella que en el centro, el radiocurvatura va a ser más plano, pero en la periferia más curvada. Y al contrario ocurre con una superficie prolata, donde la K es negativa. Vamos a tener que en el centro, esta superficie va a tener una curvatura mayor y en la periferia va a ser más plana. Pero también es importante citar que en la curvatura pical de estas superficies, que sería la intersección entre el eje Z y el eje Y, la curvatura pical es exactamente igual en todas. Una superficie esférica, por lo tanto, solo introduce diferencias a nivel periférico. Y a través de estas superficies controlaremos dónde focalizan los rayos que pasan por la lente. Bien, a través de superficies esféricas podemos crear varios diseños de líos. Por ejemplo, podemos hacer un lío que corrija totalmente la aberración esférica o que la corrija parcialmente. Esto lo vamos a ver a continuación. Pero para ello es preciso antes conocer que la aberración esférica de acórnea es positiva. Esas más 0.27 micas que os pongo ahí. Y que la aberración esférica de acrónea es negativa. Ahí nos pongo el valor porque, bueno, la aberración esférica de acrónea varía a lo largo de la edad del paciente. Pero sí es importante saber que es negativa. Y que, por lo tanto, entre la aberración esférica positiva de la córnea y la negativa de acrónea, se compensan un poquito y a la córnea le llegan rayos con muy poca aberración, ¿vale? Para que la calidad visual sea lo mejor posible. Ahora, con superficies esféricas en la lío, se puede crear, en primer lugar, una lente que corrija totalmente la aberración esférica de la córnea. Y es el primer ejemplo que os pongo. Y ahí sería que el sistema formado entre córnea y lío, como resultado, me dé 0 micra de la aberración esférica. Estas serían las lentes de aberración esférica negativa. El siguiente caso sería una lente intensiva que corrija parcialmente la aberración esférica. Y ahí tendríamos un sistema en el que córnea y lío, pues, corrija parcialmente. Ahí os pongo un ejemplo de más 0.10 micras, ¿vale? Pero puede ser cualquier otro valor. Y hay otro caso en el que se puede generar, a través de superficies esféricas, un lío que no introduzca, o sea, que no modifique la aberración esférica de la córnea. Y, por lo tanto, el sistema formado entre córnea y lío va a tener la aberración esférica de la córnea. Es el último caso que os pongo. Estas se denominan lentes de aberración esférica neutra, ¿vale? Entonces, ahora, la gran duda es si existe en el mercado esta cantidad de lentes de aberración esférica, ¿cuál es la mejor? ¿Cuál puedo decir para implantar en el paciente? Bueno, aquí les he querido mostrar dos gráficas donde en el eje Y tenemos la calidad de imagen medida en MTF. Y la gráfica de la izquierda muestra cómo se pierde esta MTF con un descentramiento de la lente intraocular y en la derecha con un tilt, que es una inclinación de la lente intraocular. Entonces, si nos fijamos en la gráfica de la izquierda, vemos que de todos los diseños posibles, ante grandes descentramientos, descentramientos de 0.75 milímetros o de 1 milímetro, la línea verde es el diseño verde es el que mejor mantiene la MTF, ¿vale? Entonces, bueno, yo os digo que este diseño verde se corresponde con una lente de aberración esférica neutra, ¿vale? Son los resultados de un estudio que acaba de ser aceptado para su publicación. Hablado ya sobre las lentes monofocales, ahora un breve repaso sobre las lentes tóricas, y es que las lentes tóricas se emplean en aquellos casos donde existe astigmatismo corneal. Cuando el corneal ya no se especha, no basta con insertar una lente, un alío monofocal, ya que seguiríamos teniendo una mala visión en la retina, debido a que los rayos focalizan en diferentes puntos según la focal tangencial o sagital, al existir ese astigmatismo corneal. Entonces, lo que se hace es insertar una lente intraocular tórica. En el ejemplo de abajo os he puesto una lente tórica con la tóricidad en la cara anterior, pero también citar diseños en el mercado donde la tóricidad está incluida en la cara posterior. Simplemente lo importante aquí es que la cara tórica va a necesitar duritarios, ¿vale? Para compensar el astigmatismo corneal del paciente, y así que la imagen se forme en un único punto en la retina. Muy importante de las lentes intraoculares tóricas y lo que garantiza su éxito es, en primer lugar, el alineado. La lente intraocular tórica tiene un marcado y estas marcas deben ser alineadas con el astigmatismo corneal del paciente, porque prácticamente el cirujano va a señalar el eje más curvo corneal del paciente. Y las lentes intraoculares tóricas, por tanto, la marca que llevan es señalando el eje más plan de la lía. Entonces, se necesita un buen alineado para corregir el astigmatismo corneal del paciente. Y otro factor muy importante de las líos tóricas es que tengan estabilidad rotacional, ya que no hacemos nada con alinear muy bien quirúrgicamente la lío tórica con el astigmatismo corneal del paciente, si en el posoperatorio la lente va a rotar. Y aquí en la gráfica superior derecha os he querido mostrar, con una rotación de 30 grados se pierde totalmente el efecto de una lente intraocular tórica. Para hacer que una lente intraocular sea estable dentro del saco capsular, y sobre todo una lente tórica que sea estable, hay que tener muy en cuenta el diseño de ápticas. Pero bueno, este también es un tema muy extenso y se ha quedado fuera de esta presentación, pero simplemente para que se tenga en cuenta que aquí el diseño de las ápticas va a ser muy importante para proporcionar esa estabilidad rotacional. A continuación vamos a hablar de multifocales, y una lente intraocular multifocales lo que va a generar es simultáneamente el foco de atrás y el foco de lejos. Y es luego el cerebro el que decide qué imagen va a seleccionar. Entonces, la gran ventaja es que con una sola lente intraocular, el paciente puede ser capaz de ver objetos lejanos y objetos próximos sin necesitar. Es decir, con una lente intraocular multifocal, el paciente va a ser más independiente de las gafas. La gran desventaja es que como se están generando simultáneamente los dos focos a la vez, y por ejemplo, como la imagen de aquí arriba a la derecha, la retina está viendo, está focalizando los objetos que vienen de lejos, los objetos, el foco de cerca también se está formando, y por lo tanto está formando como una borrosidad, un desenfoque. Y esto, lo que ocurre es que se reduce la calidad visual. Ahí está formándose esos dos focos a la vez y uno va a estar desenfocado. En definitiva, se pierde sensibilidad al contraste y puede haber una presencia de halos y clave. A continuación, os quiero hablar sobre las lentes multifocales refractivas, porque os recuerdo que en las lentes multifocales existen las refractivas y las difractivas. Comencemos por las refractivas, y las refractivas son aquellas que utilizan superficies refractivas, como puede ser una monofocal. Entonces, en este caso de la izquierda, vemos que estas superficies refractivas se distribuyen en una zona, en zonas anulares, y cada zona, por ejemplo, la azul correspondería a la zona de lejos, y la roja a la zona de cerca. Esto se denomina una lío multifocal refractiva simétrica, porque en cualquiera de los milidianos que se miren, esta distribución lejos-cerca va a ser simétrica, mientras que las lentes, las imágenes que os he puesto a la derecha, serían refractivas asimétricas, porque la parte superior de la lente va a formar la imagen en la zona, y la parte inferior de la lente, el foco de cerca. Entonces, estas serían las asimétricas. El problema que tienen estas lentes multifocales refractivas es que son pupilo-dependientes, es decir, dependen del diámetro de la pupila para focalizar lejos o cerca. Es decir, pues pongo un ejemplo, en la lente aquí de la izquierda de la imagen, si por ejemplo tenemos una pupila muy pequeña, pues es posible que los rayos solo pasen por la zona azul, que es la destinada a lejos. Entonces, en esas condiciones, con una pupila pequeña, pues solo va a poder disponer del foco de lejos, y no del foco de cerca y lejos. Eso significa que son pupilo-dependientes, que dependen del diámetro de la pupila. Ahora, hablamos de las lentes difractivas, y ahí os he puesto a la izquierda una imagen de una lente difractiva plantada en un ojo real. Y aquí os quiero explicar, con la imagen de la derecha, un poquito brevemente, el funcionamiento de una lente multifocal difractiva. En la imagen A tendríamos una lente totalmente refractiva, entonces lo que ocurre es que vienen rayos desde el infinito y focalizarán evidentemente en el foco de la lente. La imagen B es un patrón difractivo y lo que ocurre con un patrón difractivo es que nuevamente vienen rayos desde el infinito y el orden cero, el llamado orden cero, permite que los rayos sigan, su progresión sigan hacia el infinito, mientras que el orden uno va a focalizar los rayos en una determinada focal. Finalmente, la imagen c es una combinación entre esta lente refractiva y este patrón difractivo, entonces aquí lo que ocurre es que al llegar rayos del infinito, el orden cero del patrón difractivo va a permitir que los rayos sigan hacia el infinito, pero como tenemos acoplada una lente refractiva, va a focalizar en la focal de esta lente refractiva. Y el orden uno va a formar, por tanto, simultáneamente un foco de cerca. La ventaja de estas lentes multifocales difractivas es que ahora son pupilo independientes, es decir, ya no dependemos del diámetro de pupilar para formar foco de lejos y de cerca, porque incluso con diámetro de pupilares pequeños vamos a poder formar un foco de lejos y un foco de cerca. Para tratar un poquito más profundamente sobre estas lentes multifocales difractivas he preparado también esta diapositiva y en la que, bueno, quiero que intentéis visualizar estos picos, este patrón de picos de las lentes difractivas como si fuese una función, ya que la altura de los picos, que se correspondería con la amplitud de la función, va a controlar la distribución de la energía entre los focos, es decir, la distribución de la energía entre el foco de lejos y el foco de cerca, el famoso 60-40 o 50-50, la distribución de la energía. Mientras que, cómo se distribuían estos picos, es decir, el punto de la función, me va a establecer la edición, esto lo tenéis en la imagen aquí de fondo negro, como la distribución de picos me va a generar una edición u otra. Bien, entonces, ya tratado el tema de diseño óptico de las lentes intraoculares, vamos a pasar un poquito a hablar sobre el control de calidad. Ya que, como os he explicado, las lentes intraoculares es un producto sanitario y a través de una normativa se exige al fabricante a que las lentes cumplan ciertos requisitos para asegurarnos, en primer lugar, que la lente es segura, no va a generar ningún daño al golpe ocular, pero también que tenga una calidad óptica y una calidad de estabilidad adecuadas para ser implantadas. Entonces, aquí ya entramos en las normas y, en concreto, la norma 11.979-2, que habla sobre las propiedades ópticas, esta norma va a obligar a medir el poder dióptrico y a medir la calidad óptica, estableciendo unos parámetros que se deben de cumplir en todas las lentes que salgan al mercado. En el caso de lentes monofocales, lo que se va a hacer es medir la MTF en el mejor foco y esta MTF medida en el mejor foco tiene que corresponder con un objeto de 100 ciclos por milímetro y el criterio de aceptación que la norma es tener una MTF igual o mayor a 0.43. ¿Vale? A 100 ciclos por milímetro en el mejor foco. ¿Qué ocurre en las lentes multifocales? Pues que como no tenemos un único foco, sino que tenemos focos para lejos, cerca, o incluso lejos, cerca, y visión intermedia en las lentes trifocales, lo que establece la norma es que en el banco óptico se desplace la retina a través de foco, es lo que se denomina en inglés un through focus, y entonces vamos a obtener la MTF en cada uno de esos puntos que mueve la retina. Esa es la imagen de la derecha y veríamos como al formarse dos puntos de máxima visión podemos entender que ahí tenemos una lente bifocal con un foco para lejos y un foco para cerca. También va a ser muy importante la norma 11.979-3 que habla sobre las propiedades biomecánicas y aquí lo que pretende la norma es simular la compresión del saco capsular. Es decir, ya sabéis que en la cirugía de cataratas se facomulsifica el cristalino y se extrae por aspiración y entonces se queda el saco capsular vacío, se queda hueco y es ahí donde se implantan las lentes en el caso de que sean lentes implantadas en el saco capsular. Entonces lo que ocurre en el posoperatorio en el posoperatorio inmediato digamos es que hay una contracción del saco capsular. Esta contracción del saco capsular lo que puedo hacer es hacer cierta fuerza sobre las ápticas y que por ejemplo da su posición su posición ideal y perfecta donde el cirujano la ha dejado. Entonces la norma va a intentar simular esta compresión del saco a través de dos mordazas dos mordazas que simulen un poco la geometría del saco capsular y en el caso de lentes que vayan implantadas en el saco capsular vamos a comprimir las mordazas hasta un diámetro de 10. ¿Vale? y a través de esa compresión la lente entre las mordazas vamos a medir la fuerza que ejercen las ápticas contra la mordaza y también si hay un desplazamiento axial es decir si la lente se va hacia arriba o hacia abajo ya que eso nos cambiaría la refracción que le hemos puesto al paciente ¿Vale? También si hay un descentrado de la lente ya que a través de un descentrado o una inclinación que es un tilt se pierde mucha calidad óptica y también la rotación en el caso de lentes intraoculores ¿Vale? Esto es para asegurarnos de que las lentes van a ser estables dentro del saco aunque este tema ya os repito es más del tema de diseño de ápticas que se queda un poco fuera de esta presentación porque si no sería bastante extensa Entonces bueno ya hemos llegado al final de la presentación y como conclusiones citar que hay infinidad de lentes en el mercado ya hemos hablado de las monofocales esféricas de las monofocales aspéricas letóricas multifocales refractivas difractivas con sus ventajas y desventajas entonces si un oftalmólogo o un optometrista que trabaje en clínica ¿en qué se basa para decidir en implantar un lío u otra a un paciente? Pues bien principalmente yo diría que hay que basarnos en las expectativas del paciente es decir si el paciente quiere ver simultáneamente lejos y cerca sin depender de las gafas pues ahí nos podemos ir a una lente multifocal que después a posteriori con una amnesis por ejemplo podemos comprobar o podemos establecer si se vamos a implantar refractiva o difractiva ¿vale? si tiene astigmatismo corneal indudablemente una tórica y bueno pues eso esto es en definitiva para hacer hincapié en que la elección de alío va a depender de las expectativas del paciente ¿vale? entonces pues bueno hasta aquí la presentación ha sido breve pero espero que se hayan entendido todos los todos los conceptos sobre todo el tema de aberración esférica puede ser un poco lioso al principio porque son nombres muy parecidos de aberración esférica superficie esférica superficie aspérica así que nada ahora si tenéis alguna duda pues por favor ahora es el momento muchas gracias Jesús por la presentación ha sido muy muy interesante ¿qué es lo importante?